La Residencia Oficial de Los Pinos Expresó a través de sus redes sociales que el artista es su amigo y no cobró por su trabajo.jombo y es mi amigo y lo invité a venir para intercambiar tatuajes. Yo le puse Sofía, él me puso una jota, la inicial del nombre de mi papá. A Pau le puso 1050 en memoria de una frase que le decía Mónica, su mamá, él no cobró. Pedimos una disculpa a quienes con esto hayamos causado molestias, especialmente a nuestros papás, dijo la actriz. Sin embargo, ya era demasiado tarde, las redes sociales se encargaron de lanzar el almohadilla Homeboy Challenge para parodiar los pequeños y costosos diseños del tatuador. Salió más barato. Tatuaje en 3D. Estilo apóstrofe realista apóstrofe punto porque almohadilla quincena punto es mi tatuaje, profesor apóstrofe punto unos tatuajes son más dolorosos que otros. Más noticias en MSN llevan tatuador de celebridades a los pinos, fotos, galería.